son las mejores de la semana agradecido con todos aquellos amigos que como siempre nos envían sus vídeos usted de la misma forma hágalos y considera que una monta de las que usted ha grabado en las diferentes plazas vale la pena compite en las mejores de la semana envíela al teléfono de whatsapp que aparece en su pantalla para poder incluirla recuerde que hacemos nosotros una selección de todo lo que nos llega semana a semana y de esta forma las vamos incluyendo en las mejores de la semana hemos también incluido las cuatro primeros lugares de la eliminatoria de colusa california rumbo a los nacionales de texas 2020 y los ganaderos que han obtenido ese pase que sacaron buenos lugares las hemos incluido también en las mejores de la semana aquí nosotros le damos la bienvenida aquí comenzamos las mejores de la semana iniciamos con el pajuelazo el toro se llama látigo lo monta el chinflas de jalisco esta jugada le dio un puntaje muy alto al chinflas de jalisco y también al pajuelazo para poder llevarse el primer lugar dentro de la eliminatoria ya en colusa california chinflas de jalisco uno de los mejores jinetes en este momento en la unión americana aquí está la imagen en la unión americana y al mes policeman presidente ha sido vacunado d suisse quiero tan chidos ch gods ch 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 y ¡Ey! 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 Continuamos con Rancho La Furia, el toro se llama El Mago, lo monta, el pequeño guerrero, vaya monta, se avienta y también le da la oportunidad y el pase para poder estar en los torneos nacionales obteniendo el segundo lugar allá en Colusa, California. Esta es la jugada. ¡Suscríbete! Y nos vamos con la tercera Es de Rancho el Centenario Este toro se llama Tormenta Y lo monta el giro de la aldea Le mandamos un saludo Un jinete que anda enrachado el giro de la aldea Haciendo buen trabajo Guardando la vertical Esta es la jugada Vendría después el rancho imperial El changuito López El toro se llama el guerrero imperial Y lo monta el super gancito de Nayarit Un jinete que monta a lazo y a grapa Ahora lo hizo a lazo Y le dio el puntaje necesario Para poder meterse en la cuarta posición En Colusa, California Rumbo a los nacionales de Texas ¡Sí señor! Los jóvenes del bonito escuento ¡Aaah! ¡Ahí están el guerrero! ¡Qué raro ya goncé con la bendiguita! ¡Loncé con la verde cintura! ¡Los rusas y soñadores! ¡No se puede ver! ¡No se puede ver! ¡Viene más! ¡Qué chingada! ¡Con la mano a la verdad! ¡Allá está el guerrero! ¡Allá está el guerrero! ¡Vengar! ¡Sí señor! Rancho imperial presente Siguiente jugada, es un toro de los hermanos Correa, se llama el Rey de Reyes, lo monta el consentido de Hidalgo, aquí está la imagen. Nos mandan esta imagen, el toro se llama mensajero del diablo y lo monta el pollito de Puruarán, vamos a ver la jugada. Continuamos con Rancho el solitario, el toro se llama caspita del diablo y lo monta el terco de Acatlán, un saludo terco y ahí está la jugada. Palacio se va, palacio se va, palacio, 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 palacio. Además de la jugada, palacio, 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 palacio. Jugadas espectaculares, las mejores de la semana, no podemos dejar de incluir Arrancho la Candelaria nos envían esta jugada, un video aficionado. el toro se llama el pequeño gran guerrero, dicen que es el mejor toro de México y por supuesto creo yo que lo confirmamos el pequeño gran guerrero un espectacular toro de Rancho La Candelaria de Federico Figueroa a quien le mandamos un gran saludo, el jinete es la estrellita, aquí está la y luego nos vamos con los destructores de Memo Ocampo Ganadería que siempre tiene el pie firme y que bueno pues manda este toro de nombre código secreto, lo monta el rayito de la tenencia, un toro que vuela por los aires y aquí está la imagen desde las gradas para todos ustedes al estilo San Luis Potosí incluimos a Rancho El Alegre, el toro se llama rielero, el jinete es el gallo de Zacatecas, fuerza punto honor y aquí está la jugada ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Rancho el rinconcito el toro se llama el regalo de Dios fuerte el toro el regalo de Dios fuerte el toro se llama polvo fino y lo monta el solín de Tepeji directamente el solín nos envía la jugada y la incluimos en las mejores de la semana el toro se llama el playboy lo monta el montoyita se lleva tremendo porrazo y Rancho la huerta nos envía el toro de nombre el ladrón lo monta Martín Segura al estilo San Luis Potosí 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 El toro se detiene, el jinete que activa la batería y aquí está el toro. Cerramos las mejores de la semana con Rancho La Macabra. El toro se llama mariachi y lo monta el Barajitas. Aquí está la imagen. Son los toros de la macabra, de Quindillo Rodríguez, haciéndole también una vuelta en mar. ¡Ajúdenlo, ayúdenlo! ¡Ayúdenlo! Estas fueron las mejores de la semana. Muchísimas gracias a todos aquellos que participan con nosotros. Hagamos grande el jaripeo. Jugadas de México, de la Unión Americana, de los diferentes estados de la República. Gracias por participar. Se trata de poder apoyarnos y mostrarle al mundo jaripellero cómo se desarrolla cada una de estas jugadas y cómo se desarrolla el jaripeo semana a semana. Muchas gracias a todos ustedes que participan con nosotros. Envíen sus jugadas. Nosotros las recibimos con mucho gusto. Soy su amigo y servidor, Luis de A. Arre Lulú, las mejores de la semana.